¿Qué pasa Borbe Maníaco? Soy Borbeck y aquí os traigo el primer episodio de la nueva serie de los miércoles, Simon the Sorcerer 2. Realmente he decidido continuar simplemente la serie que ya habíamos empezado básicamente y meterme con el segundo juego, que es mi favorito de los dos clásicos originales de Adventure Soft. Este, como dije ya en la serie anterior, lo he jugado considerablemente más, me gusta bastante más, parece mejor juego en casi todos los aspectos. Y bueno, esta vez vamos a jugar la versión CD con voces en español, ¿vale? No sé qué decir, tiene un doblaje bastante decente para la época y bueno, tiene también una intro bastante larga, así que mejor nos ponemos con ello. Lo primero que voy a hacer va a ser ponerme esto en español y debería tenerlo ya instalado. Como veis, no estoy usando Free 2 esta vez, bueno, estoy usando el driver de ratón de Free 2, pero por lo demás estoy usando MS2 7.1. Estuve instalando Windows 98 ayer, me llevó un ratillo largo y bueno, ya tengo el Simon instalado, tengo el CD en la unidad y tengo el sonido configurado. No es que tenga mucha instalación este juego, no es particularmente interesante. Básicamente la instalación es, pasas los archivos y haces la configuración de sonido directamente. Así que nada, vamos a empezar, que la intro, bueno, el juego empieza con la intro directamente, igual que el primero, así que vamos allá. Una solitaria granja en otro mundo. Hace varios meses, un jovencito llamado Rund está jugando con las ocultas artes de la magia. Esta es la parte de la dramática muerte, así que regodéate. Rund, ¿qué estás haciendo? Nada, padre. No me mientas. ¿Qué es esto? Solo es un libro. Es un libro de magia, ¿verdad? Sí, padre. ¿De dónde lo has sacado? Se lo compré a un hombre en la aldea. Era de un poderoso hechicero llamado Sordido. Creí haberte lo dicho ya. Sácate esas ideas de la magia de la cabeza. Trabajarás en la granja como tus hermanos. Pero padre... ¡No hay peros que valgan! Y no quiero volver a oír hablar del tema. Sí, padre. Y en cuanto a esto... ¡No! Ya hablaremos mañana. Si fuera un poderoso hechicero como Sordido... ...rápido les enseñaría yo a él y a mis estúpidos hermanos... ...quién es el jefe. Podría conquistar el mundo. Oh, ¿quién eres tú? Cuando estaba vivo, me llamaban Sordido. Pero yo creía que estabas... ¿Muerto? Sí, pero con tu ayuda podré vivir de nuevo. Haz lo que te digo y juntos conquistaremos el mundo. ¿Me enseñarás cómo ser un hechicero? Serás mi aprendiz. ¿Qué tengo que hacer? ¡Déjame explicarte! Varios meses más tarde... ...fortaleza del mal recién construida de Sordido. Se quemará a los transgresores y a los comentaristas sarcásticos de las revistas. Maestro. ¿Qué quieres? ¡Le he encontrado, maestro! ¡Mira! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Cómo vas a cogerle, maestro? Con... ¡Esto! ¿Qué opinas, eh? Es un armario, maestro ¡Exacto! Perdona mi ignorancia, maestro, pero... ¡No es un armario de verdad, idiota! ¡Es un dispositivo de transporte mágico! ¡Leí algo parecido en un libro infantil! ¡Ah, ya veo! ¡Oh, retorcido! Cuando Simon entre en él, lo traerá hasta mí ¡Y entonces... ¡Viviré otra vez! ¿Qué demonios es esto? Estoy harto de que la gente deje sus trastos en mi habitación De todas formas, ¿qué habrá dentro? No veo nada Parece no acabarse nunca ¡No, no, 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 ¡Hola, fans del Sorcerer! ¿Qué os parece el nuevo traje, eh? ¡Malvado! Bien, señoritas, comencemos con unos saltos. Arriba, empuja, arriba, empuja. Ahora unas extensiones. A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Recordad, mañana a la misma hora, señoritas. Apágalo, brumi. Nadie escapa a la ley de lobo. Apueste, serio. ¿Más arriba? ¡Oh, sí! ¡Qué dura la vida de una superestrella de los juegos de ordenador! Para hacer su pastel esponjoso de frutas necesitarán medio kilo de la mezcla de frutas que prefiera, la mezcla esponjosa que acabamos de preparar y medio litro de nata fresca. Ahora lo mezclamos todo junto, asegurándonos de que está bien mezclado. Recalentamos el horno de gas a Mark 6. Metemos el molde en el horno. Acércate a la nevera, ¿quieres? Me apetece romper el récord de glotonería de helado. Buen chico, dámelo, ¿quieres? Espero que te des cuenta de que esto significa la guerra. ¡Ven, Brumy! ¡Brumy! ¿Dónde estás, Brumy? ¡Ajá! Supongo que yo le enseñé. Tardaremos en quedarnos sin leña. ¡Abuelo, ven rápido! ¡Bueno, ya! ¡Es él otra vez! Mientras tanto, en la fortaleza del mal desórbido... ¡No puedo creerlo! ¡Qué va mal! ¡Oh, magnífico! ¡Ese armario infernal ha aparecido en otro sitio! ¡Estas cosas siempre me tienen que pasar a mí! ¡Toda mi vida he estado agafado! ¡Todo empezó cuando yo era un bebé! ¡Mi padre rolía, rolía! ¡Maestro! ¡Sí! ¡Lo siento! ¿Dónde estábamos? ¡Desbarrando y despotricando! ¡Oh, benevolente! ¡Oh, sí! ¡Envía a los golems a por él! ¡Son gárgolas o sapiente! ¡Gólems gárgolas! ¡Qué más da! ¡No, maestro! ¡Las gárgolas tienen alas y no... ¡Sólo hazlo! ¿Quieres? ¡Sí! ¡Oh, paciente! ¡Te cogeré, niño! ¡Aunque sea lo último que haga! ¡Eres el último ingrediente para mi plan para... ¡Volver de entre los muertos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá, maestro! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, ¿qué pasa? ¡Ah, Simon! ¡Me alegro de ver que estás bien! No me trates de tú, viejo. Por cierto, ¿cómo sabes mi nombre? Soy Calipso, ¿te acuerdas? ¡Me salvaste en el último juego! ¿Quieres decir que esto es una secuela? ¡Eso me temo! Genial, así se hilan las secuelas hoy día. Vale, colega, ¿a quién hay que rescatar esta vez? ¿Estoy aquí para salvar al mundo? ¡Otra vez! Yo no te he traído aquí. ¡Llegaste en eso! ¿Qué? ¿El armario? Quizá a ti te parezca un armario. ¿Por qué es un armario? Se trata, de hecho, de un dispositivo de transporte mágico interdimensional. Obviamente, alguien lo envió a por ti y te trajo hasta aquí. Vale, puedo asumirlo. ¿Y ahora puedes hacer que me devuelva a casa, por favor? ¡No es tan simple como eso! ¿Por qué sabía que iba a decir eso? Para generar los 1.21 gigavatios de energía necesarios, necesitaremos un combustible muy especial. Se llama Blandimoco. ¿Blandimoco? ¿No querrás decir... ¡Es la fuente energética más potente del mundo! Vale, ¿dónde podemos conseguir un poco? Por desgracia, es muy raro. El único sitio donde podrían tener un poco es en el tesoro del castillo. Bien. Arreglaré el armario mientras estás fuera. No parece que me vaya a costar mucho esta vez. De todas formas, ¿dónde está ese maldito castillo? Y con esto empieza el juego. Como decía, una intro bastante larga. Casi 11 minutos o así. Habréis visto que había un momento en el que se ha parado. Es así, ¿vale? O sea, lo he intentado arrancar de varias formas, cambiando la velocidad del procesador y todo eso. Y siempre se atasca ahí. Así que, no sé, debe ser... No sé, no sé, no sé si será un error de la versión en español o será un error de la versión que tengo yo. O yo qué sé. Pero por lo demás, el juego parece que va bastante bien. Luego ha habido un par de cosas extrañas en el con la traducción. Entre ellas hay una que hay curiosa cuando nos habla del blandimoco. Ah, por cierto. Ahora sé montir un montón de animaciones distintas cuando lo dejas un rato sin hacer cosas. Que vamos a ir viendo mientras te explico cositas. Hablado del blandimoco, ¿vale? En inglés no es blandimoco, es mucozade o mucozeid. Y es una coña con lucozeid, que es una bebida con mucho azúcar que tienen por aquí, por cierto. Así que una botella de naranja y demás. Entonces, claro, por eso Simon le dice, ¿no te refieres a...? Y dice, no, 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 no. Mucuzade. Oh, blandimoco en este juego. Ese chiste creo que no vuelve a salir ni nada. Pero bueno, tenemos cambios. Para empezar tenemos voces. Pero bueno, esto ya expliqué que el juego este tiene un pequeño problema con las voces. El motor en general tiene un pequeño problema con las voces. Si pones texto también, habréis visto que no hay texto. Puedo activar el texto, creo que con la T. Y entonces, por ejemplo, si miramos aquí el póster... Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Dice que hay un torneo de magia para encontrar al nuevo mago real. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Simon. Dice que hay un torneo de magia para encontrar al nuevo mago real. Vale, pues la T no hace nada. Se supone que debería quitar la opción de voces, poner subtítulos. Sé que hay una forma de hacer que tenga los dos, pero bueno. En este juego podemos pasar... La cosa es que si tiene las dos respuestas a la vez se desincronizan y a veces se corta la voz y a veces el texto pasa toda leche. Así que vamos a jugarlo simplemente con voces que, bueno, están bastante bien. Tenemos solo ocho verbos en lugar de doce, como teníamos en el primero. Pero bueno, tenemos abrir y cerrar en lugar de abrir y cerrar. Esto hace todo mover, esto es coger, mirar, hablar, vestir, ¿vale? O llevar o no me acuerdo cómo ponía... En el primero, como veis, no hay... Creo que hablar servía para comer en algún momento. Esto es usar y esto es dar, me parece. Seguimos teniendo la postal, pero no tenemos el mapa. Ah, mira, utilízala para grabar, cargar o salir. Ahí está. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ir al AT, entonces. Utilízala para grabar, cargar o salir. Y si lo doy otra vez... Nada, veis, o tenemos o texto o voz. Pero bueno, lo importante... Vamos a ver, asegura que tenga... No, otra vez. Utilízala para grabar... Creo que es en ScoomVM que puedes tener las dos cosas a la vez, pero no funciona muy bien, ¿vale? Porque el juego es así como debería funcionar, ¿vale? Que o tienes voz o tienes texto. En cualquier caso, algo que mola mucho es pulsar F10 y veis eso que pasa ahí en el centro. F10 nos dice todo lo que podemos interactuar en el juego. Lo ilumina. Esto es algo que no teníamos en el 1 y aquí nos va a ahorrar un montón de pixel hunting. Aunque, bueno... En cualquier caso, tenemos ahí el castillo. Pero antes de ir al castillo, vemos aquí la tienda... El Calypsos Magic Emporium, ¿vale? Y vamos a volver a entrar. Y bueno, vamos a ver... Igual ya habéis notado ahí unas pequeñas diferencias con cómo se comporta Simon en este juego comparado con el primero. Está como un poco exagerado comparativamente, ¿vale? Es bastante más gamberro. Y bueno, esto alimentado con la nueva cantidad de detalle que la verdad es que los diseños y todo tienen mucho más detalle. Me parece un pasote visual este juego. Pues le van a dar una personalidad un poco distinta a Simon. Yo creo que es un poco como la personalidad que algunos pensaban que tenía en el 1. Pero bueno, si pulsamos F10 aquí, ¿vale? Veréis que hay un montón de cosas. Tenemos el bate de béisbol este y aquí el tinte, ¿vale? Y es... Como digo, esto es una gran ayuda. Vale, vamos a llevarnos las cosas primero que no están atadas al suelo. ¿Ánimo? ¿Puedo coger esto? Ciertamente. Muchas de estas paradas se deben a... Bueno, todas las paradas se deben a que las voces las carga el CD. Estoy bastante seguro. ¿Puedo coger esto? Ciertamente. Vale. Y tenemos, pues eso, tenemos aquí a Calypso. Y tenemos a... A Alex. Que ahora mismo no sabemos quién es, pero... Bueno, es su hija, si no me equivoco, su nieta. Su nieta, más bien. Hola. Hola. Y, bueno, eres la nieta del viejo gruñón, ¿verdad? Es reconfortante ver a una chica que sabe cuál es su lugar. Ya veis por dónde va, ¿no? Supongo que estarás excitada con eso de conocerme, ¿eh? Estoy buscando tesoros. Puedo echar un vistazo en tu pecho. Vale, esto obviamente es una... Es una frase que no funciona en español, ¿vale? En inglés diría your chest. Vale. Tu cofre o tu pecho es la misma palabra en inglés, pero... Básicamente... Pues eso. O sea, la forma en la que se comporta Simon aquí está un poco exagerada con respecto al primero. Estoy buscando tesoros. ¿Puedo echar un vistazo en tu pecho? Abuelito me dijo que siempre estabas bromeando. Me ha hablado tanto de ti. Te dijo que soy un frutero con un particular interés en los melones. No me dijo que fueses tan grosero. No me dijo que fueses tan grosero. Solo estoy calentando motores. Oh, déjame en paz. El caso es que es verdad. Solo está calentando motores. Si intentamos hablar otra vez con ella... Si te dijera que tienes un cuerpo bonito, te estaría mintiendo. Déjame en paz. En realidad dice... Estaría mintiendo a través de mis dientes o algo así. Pero bueno, ¿veis esa sonrisa que pone? Me vais a acostumbrar a verla en este juego. Hola. ¿Qué tal vas? La verdad es que no sé por qué le hace bullying a Alex. Está en la edad de no hacerle bullying. Pero bueno. En fin. Tal y como van las cosas, estaría mejor en Filadelfia. Hay un mundo podrido y apestoso ahí fuera. Tal y como era de esperar. Las tres respuestas dan lo mismo. Tal y como era de esperar. ¿Estás más cerca de encontrar el blandimoco? No, pero cada vez soy mejor insultando a la gente. Alguna pista ligeramente más cerca, creo. Una vez más, da igual lo que digamos. No, pero cada vez soy mejor insultando a la gente. Oh, bueno. Bueno, estoy seguro de que al final vencerás. ¿Alguna pista? No, me temo que no. De todas formas, si buscas en tu interior, entonces... Corta el rollo, ¿vale? He pedido una pista, no un rollo filosófico de un tío que se parece a Santa Claus. Escucha mis palabras, aventurero, y tu camino te conducirá a la sabiduría y ter... No hay forma de razonar con él. Otra cosa que tiene este juego, si no me equivoco, vamos a ver. Guayas con... Efectivamente, podemos cambiar el volumen con el más y el menos, pero no sé si es el volumen de todos o de la música. Dame un segundín que lo miro, porque igual puedo bajar un poco la música, aunque está muy bien. Es Opel E3. Y seguir oyendo la voz del personaje. Vamos a bajar un poco la música. Dice que hay un torneo de magia para encontrar al nuevo mago real. Sí, definitivamente. A ver, ahora le he subido la música a tope. Dice que hay un torneo de magia para encontrar al nuevo mago real. Bueno, vamos a bajar un poco el volumen de la música, porque a veces las voces suenan muy bajas en este juego. A ver ahí. Dice que hay un torneo de magia para encontrar al nuevo mago real. Bueno, supongo... He bajado un toque más. Y de hecho vamos a guardar para... Para... Bueno, pues para que se guarden las opciones de audio, creo. Y bueno, hay un torneo de magia para encontrar al nuevo mago real. En cualquier caso, tenemos que ir al castillo para conseguir el Blandimoco, así que vamos para allá. Vamos a ver qué se cuentan en el castillo. Ah, por cierto, me hace el nuevo mapa. O sea, esto es lo que me parece un auténtico pasote de este juego. Podemos ir a todos los sitios. Podemos ir a la fuente. Podemos ir aquí, a una tienda de tatuajes. Podemos ir al MagSwanplings. Que, bueno, si recordáis el uno, seguro que os suena. Comercios. Aquí está la ciénaga. Los muelles. La plaza. El torneo de magia es ahí. Una tienda de préstamos que está ahí escondidica. La tienda de Calypso, donde acabamos de salir. El castillo. Y no sé si queda algo más. Creo que esto es todo. Pero bueno, hay varios sitios de estos que tienen más que una pantalla, ¿vale? Así que, o sea, tenemos un mundo súper grande para explorar dentro de ser una aventura gráfica. Y tenemos, pues eso, tenemos como acceso a todo ello de golpe. Hay sitios en los que no podemos ir, pero bueno. Bueno, vamos a ir entonces primero al castillo. A ver qué pasa. Hey, tú. ¿Quién, yo? Sí, tú. ¿Qué? No puedes estar por aquí, colega. ¿Por qué no? Así que lo dice, pero necesito entrar en el castillo. Pero necesito entrar en el castillo. Este es el castillo real, ¿sabes? ¿Y? Que está prohibido estar por aquí, ¿vale? Eso significa que no lo hagas, ¿vale? Así que lárgate si sabes lo que te conviene. Pero necesito entrar en el castillo, ¿de verdad? Pero necesito entrar en el castillo, ¿de verdad? Bueno, bueno, bueno. Realmente tiene que entrar en el castillo. Entonces será mejor que le dejemos entrar. Si tiene la identificación adecuada. ¿No me reconocéis? ¿No me reconocéis? ¿Soy una megaestrella de los juegos de ordenador? En tal caso te haremos un descuento en la identificación. ¿Descuento? ¿Qué tal 6 dólares del cargo estándar de 24 dólares? Más tasas, obviamente. Veamos. Impuestos del castillo, pulido de armadura... ¿Sellos? ¿Sellos? Sellos, protección solar, aceite del puente elevadizo... La lista es interminable. Digamos un total de... 72 dólares. ¿72 dólares? Vale. Aquí tenemos esto que es importante, ¿vale? Soy nuevo aquí. ¿Cuánto es un dólar? Soy nuevo aquí. ¿Cuánto es un dólar? Básicamente, un dólar son 256 peniques. Y 16 de estos hacen un cuarto. Y de estos, 64 hacen una corona. Dos coronas hacen un chelín de la reina. Y tres coronas, un chelín del rey. Cinco dólares hacen un soberano de plata. Tres de estos hacen un soberano de oro. Y 45 dólares hacen una corona real. Fácil, de verdad. Igual os creíais que eso es una coña, pero espero que lo hayáis apuntado, ¿vale? Porque es parte de un puzzle. Bueno. ¿Y dónde se supone que voy a encontrar esa clase de dinero? Podrías ganarlo. O encontrarlo en alguna parte. O heredarlo. O conseguirlo de gente un poco pirada. Hay muchas formas. Una de ellas será la correcta. Bueno, podéis soltarme otra vez el rollo del dinero. Esto es porque puedes preguntárselo y decir jajajaja. Y luego te encuentras con ello y tienes que volver y decir, oye, la pista esa que me disteis. ¿Os basta con mi autógrafo? ¿Eres famoso o algo así? Olvidadlo. Te diré qué haremos. Consíguenos el dinero y eso nos basta. Vale, conseguiré vuestro dinero. No tardes mucho. Después de todo, la inflación es una fea palabra. Resulta gratificante ver que los guardias dan a los ciudadanos un ejemplo tan moralizante. ¡Ey, chico! ¿Hola? Si necesitas algo de pasta, el rey está buscando un nuevo mago. ¿Por qué no pruebas? ¿El torneo se celebra en el centro de la ciudad? Parece que en el fondo todo el mundo tiene algo de bueno. Bueno, pues no podemos entrar al castillo, necesitamos dinero. Tenemos el torneo de magia, no vamos a ir todavía. Vamos a mirar otras cosas. Vamos a ver, podríamos ir a la plaza. Creo que quiero venir a los comercios. Podríamos venir aquí para hacer esto. Hay un par de cosas que podemos hacer. Tenemos aquí un quincallero. De hecho, creo que aquí podemos ir para la derecha también. Sí, tenemos una bola de sebo. Vamos a hablar con la bola de sebo. Saludos, bola de sebo. ¡Lárgate, chico! ¡Nadie se acercará aquí contigo ensuciando! ¿Ensuciando? No, molestando. Pero bueno. Vale, tenemos al quincallero. Con el quincallero podemos hablar ya, creo. Saludos, mil de vendedor de quincallería. Saludos, viajero de otra dimensión. ¿Cómo has podido saberlo? Fácil. Solo las niñas llevan coleta en esta dimensión. Me las están dando todas en el mismo lado. Bueno, vamos a hablar con él otra vez. Hola otra vez. Hola. ¿Qué tal va el negocio de la quincallería? ¿No tendrás un poco de blandimoco por ahí, verdad? ¿Tienes alguna pista caliente? ¿Alguna pista? Hot. Hot en inglés. Imagino que queda bien aquí, pero en español queda un poco raro. Y esto es todo lo que quería decir, adiós. Vale. ¿Qué tal va el negocio de la quincallería? ¿Qué tal va el negocio de la quincallería? Sigue tan rojo y caliente como siempre. Es el dinero el que me da problemas. ¿Y eso? Bueno, desde que el rey decidió modernizar el sistema monetario, estoy totalmente perdido. No entiendo todo eso de los dólares y los chelines y demás. Y ahora tengo que hacer la declaración de la renta y no sé por dónde cogerla. ¿Cuál es tu problema exactamente? En el impreso 331B, subsección 3, párrafo 4, dice que todos los importes deben estar en dólares. No estoy seguro de haber convertido bien las otras monedas a dólares. Quizá puedas ayudarme. Si haces que merezca la pena. O vamos a preguntarle qué es el impreso 331B. ¿Qué es el impreso 331B? Ingresos no deducibles de vendedores de quincallería, mimos y aquellos que posean tesoros de dragones, excepto los dragones. No puede haber muchos. ¡Ja! No puedes ir a ninguna parte sin encontrarte uno. Todos aparentando estar encerrados entre paredes invisibles y todo eso. Me refería a la gente en posesión de tesoros de dragones. ¿Eh? Hay montones por todas partes. Tampoco puedes ir por ahí sin dar con uno. De todas formas, ¿puedes ayudarme con lo del dinero? Tengo un ojo pipa ahí, ¿eh? Es una... Vale. Si haces que merezca la pena... Entonces vale. Bien. Tengo tres problemas que solucionar. Dispara. Bien. ¿Cuántos dólares hay en un soberano de oro? ¿Cuántos dólares hay en un soberano de oro? Vale. Un soberano de oro eran tres soberanos de plata. Y un soberano de plata eran cinco dólares. Si me equivoco. Sí. Entonces tres soberanos de... Son quince. Son quince. Eso pensaba. La siguiente. ¿Cuántos dólares son dieciséis cuartos? Dieciséis cuartos. Si un dólar son doscientos cincuenta y seis peniques y dieciséis peniques son un cuarto. Dieciséis cuartos. Dieciséis por dieciséis. Dieciséis a la voz es un dólar. Un dólar exacto. Eso pensaba. Solo una duda más. No puedo esperar. ¿Cuántos soberanos de oro hay en una corona real? ¿Cuál? Vale. Si una corona real son cuarenta y cinco dólares. Este es... A ver. Una corona real son cuarenta y cinco dólares. Y básicamente ahora tenemos que hacer toda la conversión desde arriba. ¿Vale? Cuarenta y cinco dólares. Un dólar son doscientos cincuenta y seis peniques. Dieciséis peniques es un cuarto. Sesenta y cuatro cuartos es una corona. Dos coronas es un chelín de la reina. Tres coronas es un chelín del rey. Eso nos da igual. Los chelines podemos pasar de ellos. Cinco dólares un soberano de plata. Vale. Y tres soberanos de plata un soberano de oro. Entonces, vale. De hecho, no tenemos que ir desde arriba. Cinco dólares... Espera, ¿qué estamos mirando? ¿Cuántos soberanos de oro hay en una corona real? Ah, vale. Eso. Cinco dólares es un soberano de plata. Tres soberanos de plata es un soberano de oro. Esto implica, básicamente, que son tres. ¿Vale? Serían... A ver. Creo que son tres. Vale. Una corona real, 45 dólares. Cinco dólares es un soberano de plata. Básicamente, esto significa que hay nueve soberanos de plata. Si tres soberanos de plata es un soberano de oro, nueve soberanos de plata son tres soberanos de oro. ¿Vale? Ha dejado de girar el disco y todo. Creo que tres. Estoy de acuerdo contigo. Parece que después de todo, no me hacía falta tu ayuda. ¿Dónde está mi recompensa? Bueno, supongo que puedes llevarte una palanca para zurdos. Muchas gracias. Ahí tienes un poco de edutainment. Edutainment. Bueno, eso. De vez en cuando veréis que se para el juego y es porque lo estoy leyendo del CD. Y el problema es que la unidad de CD se para cada cierto tiempo. Cuando no está leyendo, ahora mismo que la música ya está cargada y eso no hay voces, pues el disco se para. Entonces, pues de vez en cuando se parará a cargar del CD otra vez. Pero bueno, si recordáis los juegos en consola de CD, pues lo mismo. Vale, tenemos aquí una tienda de artículos de bromas. De hecho, creo que no me he dejado nada aquí fuera. Tenemos esos barrotes, pero esas rejas por el momento vamos a pasar de ellas. Vamos a entrar aquí. Y aquí lo único que queremos es... No, tenemos al vendedor de bromas, pero vamos a pasar de él. Si os fijáis, está ahí, no sé, cosiendo la cabeza de mono esta. Y tiene aquí un libro de chistes, si queremos llevarnos el libro de chistes. Pero esto es una cuestión de tiempo, ¿vale? De timing. Lo que tenemos que hacer es, ahora que se pone la cosa esta, podemos llevar esto sin que nos vea, si no se queja. Vale, por el momento vamos a pasar de él. Y vamos a ir a hacer otras cosas a otros sitios. Este juego es cortito, como el primero también. Son unas cuatro horas o así. Igual que el primero. Pero a mí me parece que está como más mejor empaquetado, ¿vale? Que el primero. Podemos salir por aquí. Vale, no vamos a ir al torneo todavía. Podemos ir a la plaza, que tenemos esta gran escena. Vale. Esto queremos ir activándolo. Tenemos aquí al acordeonista. Esto da miedo. No sé. Pero bueno, están aquí los bailarines haciendo su baile. Podemos intentar hablar con el acordeonista, pero no nos va a dejar. Queridos chicos, ¿por qué practicáis tan patética actividad? Quizá no hablan o algo así. Creo que me quedaré a mirar un poco. Esto es la anta del morris ese. Es la gota que colma el vaso. ¿Cómo vamos a practicar ahora? Nos hemos cepillado todas nuestras existencias de bastones. Lo siento, Malcom. Cinco minutos. Trataré de pensar de dónde conseguir otro bastón. Bueno, por suerte tenemos uno. Esto es una de estas cosas de este juego. Que, en fin. Buena idea. Son demasiado estúpidos para notar la diferencia. Perdón, me estaba preguntando si querrías esto. Gracias, hijo. Mirad, chicos. Ya tenemos otro bastón. Este puzzle, en fin. Esto va a ser total. Muy bien, chicos. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, cielos! ¡Lo que faltaba! Tendremos que poner otra vez el póster. No debe haber ya muchos instructores de danza en la ciudad. Pues ya sabes a quién llamar. Han fundido hasta el último cascabel. Este puzzle, la idea básicamente es que necesitamos que pongan el póster ese. Y para eso matamos al acordeonista este. Bueno, no está puerto, pero está cao. No sé si os habéis fijado la cantidad de detalle que ha tenido eso de todas formas. O sea, le cae el bate de béisbol en la cabeza y pone la expresión. Pero luego se le cierra el acordeón. No sé exactamente cómo, vale, aparentemente le pilla la entrepierna de alguna forma. Porque Simon ha puesto también el gesto de... ¿Acaso tenía la bragueta abierta? ¿Cómo funciona eso? Vale, pero bueno. No hay nada más que podamos hacer aquí ahora mismo, creo. No podemos hablar con el acordeonista. Sí, además se descojona. Y esa es otra cosa. Yo creo que... Un poco inconsciente en estos momentos. Yo creo que lo que pasa es que a Simon, no sé, no le gusta la música de acordeón. O es una coña con el Morris o yo qué sé. Pero ya me diréis. O sea, es súper cabrón el Simon en este juego. Vale. En cualquier caso, ahora si volvemos a los comercios tenemos este póster aquí. Había venido primero. Podría haber ido primero al otro, pero así enseñaba que el póster no aparece si no. Vale, vamos a llevarnos esto. Y... Bueno, nuestro objetivo ahora es sacar dinero. No hay dinero, básicamente. Vale, lo que vamos a hacer va a ser... Dejarlo aquí por hoy, ¿vale? Más o menos ya vemos un poco el rollete que lleva el juego. Y en el siguiente episodio iremos... ¿Iremos? Mola porque oigo el CD cargar a través de la salida de audio. Iremos... ¿Dónde están los tatuajes? Está por aquí. Está escondido. ¿Tatuajes? Iremos ahí arriba y veremos lo que hay. De hecho, lo podemos ver fuera. Dice Sociedad de los Locos y hay una flecha señalando arriba. Vale. Bueno, pues... Con eso, los que no hayáis jugado el juego, os dejaré con la duda de en qué consiste la Sociedad de los Locos. Y bueno, ya digo, no es un juego muy largo. Imagino que tardaremos parecido al primero. Espero que disfrutéis la serie. Igual que muchos disfrutasteis la del primero. Y nada, nos vemos la semana que viene con más Simon de Sorcerer. Y hasta entonces, como siempre, adiós.